Hola, un saludo muy especial para los televidentes que a esta hora se conectan con Alodoc, un espacio para que hablemos de sus temas de salud, bienestar y legales que tanto nos interesan como ciudadanos. El tema de hoy, la depresión, síntomas, causas y tratamiento. Bienvenidos. Y para hablar del tema de hoy, tenemos una invitada muy especial, la doctora María Mercedes Uribe, bienvenida al set de Alodoc, ¿cómo está? Bueno, contémosle a todos nuestros televidentes, ¿a qué se le conoce como depresión? Bueno, la depresión es una enfermedad, que creo que eso es lo primero que tenemos que aclarar, porque hay muchos mitos alrededor de la depresión, que es falta de voluntad, que es falta de carácter, que es no querer poner de su parte, entonces es importante entender que es una enfermedad que tiene una causa biológica en el cerebro y que afecta todas las funciones de la persona, porque como el que está enfermo es el cerebro, pues nos afecta todo, lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con los demás, inclusive cómo funcionamos, entonces es importante entender que engloba todo lo que somos y por eso es tan dolorosa y tiene tanto impacto en la funcionalidad de la persona. Se manifiesta de muchas maneras, tiene, digamos, compromete muchas de las partes del cerebro, que esa es otra de las cosas que también vale la pena aclarar, la mayoría de las personas piensan que la depresión es solo tristeza o solo llanto, o que la persona se tira en la cama y no hace nada, pero como sabemos que tiene tantas, digamos, intervienen tantas funciones del cerebro, podemos ver que también hay problemas de memoria, problemas de concentración, problemas de atención, empiezan a desempeñarse mal académicamente o laboralmente, se ha visto que también hay problemas como de lenguaje, empiezan a hablar menos, también se ha visto que la energía baja muchísimo y lo que siempre tratamos de aclararnos es que la persona no quiere hacer las cosas, es que su energía vital, su energía física, la capacidad de hacer las cosas está totalmente abolida y no hay capacidad de hacerlo y pasa mucho tiempo acostado sin poder dormir, que ese es el otro síntoma, que es el síntoma cardinal y por el primero que se presenta, que es el insomnio. La persona quiere dormir, pero no es capaz de dormir porque el sueño o no llega o se interrumpe el sueño durante la noche o todo lo contrario, se despierta muy temprano y no es capaz de reconciliar el sueño y eso hace pues que al otro día uno esté cansado, se fatigue fácilmente, puede haber irritabilidad como de estar, como lo que llamamos los antioqueños mal genio todo el día y hace que la relación con las personas de la casa sea muy dolorosa y muy difícil. Doctora, ¿qué causa esa depresión? Porque a veces los pacientes sienten un poco de culpa, sienten temor de decirlo, ¿qué lo causa? ¿Puede llegar a cualquier edad? Incluso puede pasar en hombres, en mujeres, en pequeños. Sí, digamos que esta es una enfermedad que no conoce raza ni género, todos estamos en riesgo de desarrollar una depresión, los estudios han dicho que todos tenemos un 12% de posibilidades de deprimirnos y es una enfermedad que nos puede llegar. La causa específicamente es una alteración en varias sustancias del cerebro, pero la principal es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que es el que, los neurotransmisores son los que ayudan como a la comunicación de las neuronas y este neurotransmisor es como el llamado de la felicidad, ¿cierto? Entonces hace que la persona pueda andar, pueda caminar, pueda hablar, pueda sonreír, pueda disfrutar, ¿cierto? Esa es como la función de la serotonina y al afectarse la serotonina se afecta la dopamina, que es como el de la energía, y se afecta la noranelalina, que es como el de la ansiedad. Entonces muchas personas sufren de depresión y ansiedad al mismo tiempo que se vuelve mucho más doloroso y mucho más complejo. La mayoría de los pacientes tienen un antecedente familiar de depresión. Se ha visto que las personas que tienen un familiar de depresión, un familiar de primer grado, perdón, con depresión, tienen hasta un 25% más posibilidades de enfermarse que la población normal y hace muchos años cuando hacían estudios en gemelos, lo que llamamos monocigotos, pues o sea, gemelos, gemelos del mismo género, los separaban y miraban a ver cuál desarrollaba depresión y resulta que los dos desarrollaban depresión porque la genética determinaba como el factor de desarrollar la enfermedad. Hay algunas otras causas, por ejemplo, las condiciones inflamatorias crónicas, tipo pues enfermedades crónicas como el lupus o enfermedades cardiovasculares crónicas, también ponen al cerebro como en un estado de inflamación y eso también puede llevar a la depresión y algunos medicamentos como los esteroides que son tan comúnmente usados pueden llegar a generar depresión. Entonces hay como varias causas, pero lo que más hemos visto es la genética. Doctora, yo le invito a usted y a nuestros televidentes para que miremos acá en pantalla algunos síntomas que nos ayudan a identificar que realmente la persona está sufriendo de depresión. Yo los voy mencionando y si tiene algo al respecto por incluir. Sentimos sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones del sueño como insomnio o dormir demasiado, también cansancio y falta de energía porque lo que incluso las tareas pequeñas, esas que requieren incluso como un esfuerzo mayor o menor, falta de apetito y adelgazamiento o más antojos de comida y aumento de peso, tenemos también ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio y problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza. Doctora, acá hablábamos de pensamientos suicidas, normalmente asociamos mucho la depresión con todo esto, necesariamente la persona que sufre depresión, si no es diagnosticada a tiempo, si no tiene común tratamiento, puede llegar al suicidio. A ver, el factor de riesgo de mayor peso para una conducta suicida o para cometer suicidio, si es sufrir de una depresión, cuando uno hace la valoración del paciente, eso es como lo primero que se ve, si el paciente tiene depresión, porque eso nos va a aumentar el riesgo. No todos los pacientes con depresión se suicidan y no todos los suicidios son por pacientes con depresión, entonces, también como tener en cuenta eso, pero lo que nosotros hemos visto es que desafortunadamente la depresión cuando no tiene un tratamiento y no tiene un diagnóstico precoz, como yo le digo a mis estudiantes de la Universidad Remington, el tiempo de cerebro. Entre más rápido sea el diagnóstico, entre más rápido se lleve a la atención, entre más rápido se empiece el tratamiento, sea farmacológico, psicoterapéutico, que miraremos más adelante, mejor va a ser el pronóstico y vamos a disminuir muchísimo el riesgo de suicidio, que es como el desencadenante más letal para nosotros, o sea, el enemigo como número uno. Y tenemos que tener en cuenta también otros factores, si ha tenido antecedentes de intento de suicidio, que eso también es un determinante de que el paciente vuelva a cometer un intento de suicidio. Lo que hablabas ahorita, las ideas de desesperanza están muy relacionadas con el suicidio, porque es como esa sensación de que aquí ya no hay más, ya no hay nada que hacer. Lo que mencionaba, la culpa, no solamente la culpa de sentirse enfermo, sino esa culpa patológica, o sea, esa culpa enferma, el enfermo de la culpa, por razones que no tiene, digamos, como nada que ver, también aumenta mucho el riesgo de suicidio, y el acceso al método, que si la persona tiene acceso a armas de fuego, o armas cortopunzantes, o nosotros en los médicos vemos muchas intoxicaciones por el acceso a los medicamentos, entonces hace que también haya como mayor riesgo de suicidio. Las mujeres son las que más hacen intentos de suicidio, pero los hombres los hacen con mayor letalidad, como que son más fuertes los intentos, y logran, digamos, como más llegar al suicidio, y también se ha determinado que las edades extremas, mayores de 45, menores de 17, y las personas que tienen consumo de sustancias, el trastorno por uso de sustancias, también tienen un mayor riesgo suicida, entonces hay que valorar el paciente en completo, y efectivamente lo primero que hay que hacer es preguntar, ¿cierto? Nos dimos cuenta que ahorita el 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, la Universidad Remington, el Hospital Mental, todos nos unimos pues como en esta campaña, precisamente porque preguntar es prevenir, entonces lo principal es hablar sin miedo, preguntar, hay un mito muy común que es, si le pregunto le doy ideas, si le pregunto lo voy a llevar al suicidio, si le pregunto lo voy a incitar, no, mejor quédémonos callados, ese es el peor error que podemos hacer, porque el paciente que se va a suicidar, en el 90% de las veces, lo anuncia, lo avisa, lo manifiesta, y la gente piensa pues que es como por llamar la atención, y obviamente no es así, si alguien está considerando suicidarse, y lo está manifestando, hay que pararle toda la atención del mundo, porque el riesgo es muy alto, y es la misma red de apoyo, la familia, los amigos, inclusive los docentes, son los que tenemos que estar como encima de eso, y lo que te decía, una ayuda temprana, evitaría muchas tragedias, por decirlo así. Doctora, tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes, Camilo Ortiz, nos escribe al correo alodoc.tv, y nos escribe lo siguiente, ¿cómo ayudar a mi mamá que sufre de depresión, pero no quiere asistir a donde le es especialista? Lo mismo que hablábamos ahora, personas que no quieren asumir que de pronto están sufriendo de esta enfermedad, o también el temor, o la vergüenza. Desafortunadamente, todavía tenemos el imaginario, que el que va al psiquiatra está loco, y nosotros mismos perpetuamos este estigma, ¿cierto? Ay no, usted que se va a tomar esas pastillas para locos, entonces, lo primero es romper como con ese estigma, ¿cierto? Hablar de que no solamente los locos, yo no tengo pacientes locos, yo tengo pacientes, no, o sea, el psiquiatra puede ayudar a muchas personas, ¿cierto? Lo otro es que la depresión tiene esa dificultad que le quita a uno como la capacidad de sentirse enfermo, uno siente que de verdad no sirve, uno siente que de verdad no vale la pena, uno siente que es un estorbo, y le parece que es que uno es así, que eso no es una enfermedad, y tiene que ver mucho con lo que los antioqueños y los colombianos pensamos que es enfermedad, que es dolor, que como no duele físicamente, entonces no hay necesidad de consultar, la recomendación, pues lo que les decía primero hablar, que el psiquiatra puede ir cualquiera, también hay una campaña de yo voy al psiquiatra, yo también voy al psiquiatra como para socializar eso, lo otro es enfocarse en las dificultades que siente la persona, si por ejemplo su dificultad es el sueño, bueno entonces vamos a ver que te ayuden para dormir, o como decías tú muchas veces la depresión se manifiesta con dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor en el cuello, dolor en las articulaciones, bien vamos a ver qué está pasando, por qué tienes digamos ese dolor, o si la dificultad es que no está comiendo bien, o está comiendo mucho, que puede ser cualquiera de las dos, bueno vamos a ver que eso no es normal, que el médico te vea, inclusive se recomienda si es posible primero con el médico general, para que él haga esa sensibilización, y si hay demasiada renuencia, pues se puede hablar también la posibilidad de un psicólogo, que nos ayude y que nos oriente, y un buen psicólogo nos va a diferenciar cuando la persona tiene una depresión, y si necesita un tratamiento farmacológico, más allá del psicoterapéutico, y le va a ayudar a entender que está enfermo, y darle como esa esperanza, porque es que eso es lo que pasa, aquí yo no voy al médico porque nadie me puede ayudar, yo no tengo cura, yo no tengo salvación, entonces para qué voy a ir, o para qué voy a estorbar, entonces venderle como esa esperanza, y pues la repetición es la clave del éxito, es hacerlo todos los días, sin regaños, sin peleas, sin discusiones, sin malos tratos, sino con todo el amor y el cariño, insistirle, insistirle, hasta que logremos, así sea que vaya al médico general, al psicólogo, y si se necesita el tratamiento con psiquiatría, ellos lo remitirán al psiquiatra. Doctora, la despido, con una promesa, y es tenerla muy pronto en nuestro programa, porque el tema de la depresión, es un tema con muchas inquietudes por resolver, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme, y por tenerme en el programa. A ustedes los invito a un pequeño corte, de mensajes institucionales, y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Eli, ya regresamos. Estás viendo a Lodoc. Y regresamos en Lodoc, y en esta oportunidad con una sección que yo sé que a ustedes les encanta, porque podemos resolver muchas inquietudes, y me incluyo doctor Hernando Eli, y bienvenido. Para eso estamos, para hacer pedagogía con nuestros televidentes, absorber esas dudas del diario vivir, que para muchos es un complique, ¿será que voy al médico, voy al jurista, voy al juez, voy al fiscal? Pero preguntas sencillas que nos formulen a través de nuestras redes, aquí tratamos de absorberselas una a una en el tiempo, son muchas las que nos han llegado. Bueno, y que sea esta la oportunidad para invitar a nuestros televidentes a escribirnos al correo alodoc arroba telemedellín punto TV, allí ustedes nos pueden contar cuáles son esas preguntas, esas inquietudes en temas de salud, bienestar o jurídicos. Y yo le tengo una que nos escribieron al correo, la señora Josefina Metaute, ella nos escribe desde Roldanillo Valle. Mira la pregunta, doctor Hernando Eli, mi hija tiene 16 años y se quiere casar, yo le di permiso, pero la gente me dice que se necesita permiso de un juez, ¿eso es cierto? Eso no es cierto, el menor de 18 años tiene dos incapacidades, cuando es menor de 12 es incapaz absoluto, no puede disponer de nada, de su sexualidad, de su estado civil, cambiar el estado civil soltero por casado, no lo puede hacer, pero cuando usted quiere la edad de 14 años, ya usted quiere una incapacidad relativa, se puede casar. Naturalmente que para evitar conflictos a futuro y no sé qué era crear el problema de, bueno, fue utilizada, fue instrumentalizada, esa persona menor de 18 años, lo ideal es que haya ese diálogo entre ese hijo y esa madre o esos padres, si están vivos los dos, para que como representantes legales, autoricen ese matrimonio, porque el matrimonio es un contrato, un contrato que exige capacidad, y aparte de la capacidad, el acto de voluntariedad, de actuar libre, consciente y voluntariamente para adquirir ese nuevo compromiso de vida conyugal, de vida con el otro, a través de ese contrato llamado matrimonio, matrimonio que puede ser civil, o puede ser católico, o por cualquier rito religioso. Doctora Randueli, y no importa que por ejemplo, la persona, bueno, puede ser un menor también, y su pareja sea mayor de edad, ¿eso tiene alguna implicación? A ver, si la pareja es mayor de edad, el que es mayor de 18 años, puede disponer de sus derechos, a plenitud. Estoy hablando por ejemplo, en el caso, la menor tiene 16 años, y su pareja tiene 40 años, le dobla la edad, ¿qué pasa ahí? Pues maravilloso, el amor, el amor, el amor, el amor, ¿a usted sí le sonó? Ah, claro, en esta edad, ojalá yo que otra una de 20, mentira, 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 una de 30 me sirve. Bueno, la diferencia de edad no es ningún problema, lo que exige la ley es la capacidad, esa persona menor de 18 años, pues ya tiene una capacidad relativa, para adquirir derechos y obligaciones, y dentro del contrato del matrimonio, se adquieren derechos, y se adquieren obligaciones, y se crea una sociedad, luego entonces, esa persona menor de 18 años, es decir, la mujer de 16, perfectamente se puede casar con el mayor de 30 o 40, ya es cuestión de sentimiento, del afecto, de la moralidad, pero hay que mirar, que ese mayor, de pronto no está instrumentalizando la menor, para satisfacer un apetito sexual, o porque tenga un interés económico, de ahí la necesidad del diálogo, entre ese hijo y esos padres, para que esos padres, como representantes legales, puedan percibir, que esa unión que se pretende, si es producto de un amor, de una conveniencia de cohabitar dos, pero que no sea que uno esté victimizando al otro, porque la mujer con sus encantos, ustedes son maravillosas, definitivamente, Ustedes también son muy encantadores, yo le pago por reconocimiento, sí, pueden instrumentalizar un hombre, se puede buscar el propósito económico, hay personas que abusan de la condición, de la mucha edad de un hombre, que está aproximando a una pensión, o a fallecer, y tiene pronto un patrimonio, y la mujer con sus encantos, y lo digo con sumo respeto, puede llevarlo a ese matrimonio, para adquirir derechos, dentro de esa masa, patrimonio que se va a convertir en herencia, o una sociedad conyugal, entonces, yo creo que esto es de diálogo, de conocer la pareja, y los representantes legales, conocer ese hijo, y conocer esa pareja, no es simplemente un contrato, como comprar y vender un carro, no, es de sumo cuidado. Bueno, tengo otra pregunta, que nos llega el correo, y es, tengo un agregado en mi finca, que viene apoderándose de la cosecha de café, y me alega, que es un derecho que él tiene, yo le pago cumplidamente, un salario mensual, le permito vivir en la finca, y no le cobro por ello, ¿qué debía hacer? Hay varios asuntos, eso de agregado, es un término muy popular, para reconocer, que aquella persona, que me presta el servicio, como mayordomo, como administrador de mi propiedad, pues se le asigna, es un agregado, pero si la persona, que nos hacen la consulta, le está pagando un salario, es un trabajador, luego entonces, ese trabajador, no puede reclamar ganancias, por la permanencia, en ese predio, si está tomando de manera, no autorizada, el producto de la finca, valga decir la cosecha, perfectamente, está abusando, de la confianza, está incurriendo, en el delito, de abuso de confianza, porque no le está permitido, en condición de trabajador, participar, de las ganancias, porque si de participación, se tratara, entonces también podría, o debería participar, de las pérdidas, y eso no está, dentro de una relación, de trabajo, así las cosas, este dueño, de este predio, que tiene ese agregado, que es su trabajador, a quien le ha venido, pagando ese salario, pues lo mejor, es la conciliación, extrajudicial, llámelo a rendir cuentas, póngale las condiciones, claras y precisas, si el señor, sigue insistiendo, en que tiene el derecho, pues acude a un centro, conciliación, de una persona, un abogado, que maneje la materia, de tipo laboral, le va a hacer saber, a ese agregado, que ese no es un derecho, que pueda reclamar, una cosa, en la sociedad, otra cosa, en la relación laboral, y eso de agregado, no lo convierte, en socio, del productivo, de un predio, como es una finca, cafetera, si se trata, de una finca, cafetera, de cualquier tipo, ganadera, lo que sea, en conclusión, llámelo al diálogo, si el diálogo, no le prospera, acude a un centro, conciliación, y si no, trate de buscar, la asesoría jurídica, necesaria, para dar por terminado, ese contrato de trabajo, toda vez que está, desbordando, el objeto, de ese contrato de trabajo, simplemente, administrar la finca. Doctor Hernando, tenemos una última pregunta, y nos escriben, contraté un abogado, para que le cobrara, una deuda a un familiar, ese familiar, le pagó, sin necesidad, de ir al juzgado, y ahora el abogado, me dice, que tengo que pagarle, el precio total, de lo que habían arreglado, o sea, sus honorarios, lo que me parece justo, ya que lo único, o sea, a él no le parece justo, porque lo único que hizo, fue llamar al familiar, e inmediatamente le pagó, ¿qué hace ahí, nuestro televidente? El contrato de ley, para las partes, cuando un profesional, contrata sus servicios, con el usuario, para que le haga una gestión jurídica, debe quedar claro, en qué consiste la gestión, cómo la va a desarrollar, hasta dónde va a llegar, su responsabilidad, y cuál va a ser el pago, que se va a obtener, por esa gestión, si eso se hizo, dentro de un contrato escrito, es ley para las partes, no puede ahora, el usuario, el servicio decir, que porque, la gestión, fue simple, fue mínima, entonces, ya no le voy a pagar, lo que se pactó, es una solemnidad, del contrato, y como contrato, obliga a las partes, la persona entonces, que está, pareciéndole, exorbitante el precio, puede llamar a ese abogado, a conciliar también, es que todo, se puede solucionar, a través del diálogo, si sigue considerando, que el precio, es exorbitante, a nosotros, los abogados, también, la ley, nos contiene, para no desbordar, el poder, si no quiere, consiguir el abogado, pues entonces, usted puede acudir, a la sala disciplinaria, al consejo superior, de la judicatura, y allí puede instaurar, la queja, si a este abogado, se le demuestra, que abusó, de la buena fe, de esta persona, que le está cobrando, un salario, unos honorarios, exorbitantes, puede ser sancionado, y en materia civil, ese contrato, lo puede imponer, o mejor, la persona, que está inconforme, con ese servicio, con ese cobro, puede acudir, ante un juez, para que dirime el conflicto, pero nosotros, los abogados, no podemos cobrar, aleatoriamente, lo que queramos, no, todo tiene que ser pactado, pero si se pactó, no importa la gestión, escúseme, no importa la gestión, que haya desarrollado, se le tendrá que pagar, y también, en el caso, de la persona, que lo contactó, pues también, tenían un pacto, ella tampoco, puede hacer caso, omiso a ese pago, porque también, requirió de ese profesional, por eso, los contratos, son solemnes, los contratos, son ley, para las partes, nosotros, los abogados, tenemos que ser muy cuidadososos, cómo prestamos el servicio, qué es lo que pactamos, con el usuario del servicio, hasta dónde llega nuestra función, nuestra gestión, nuestros derechos, si no se hizo por escrito, el abogado, tendrá que probar, que la gestión, produjo el resultado querido, doctor Hernando, es que el aire acondicionado, de acá, de este lugar, está como muy, lo está afectando, definitivamente, vamos entonces, a buscar unas recomendaciones, para tenerle también, a nuestros televidentes, estos aires acondicionados, a veces, nos afectan un poco la voz, será la edad, yo no creo, no doctor Hernando, eso nos afecta a todos, definitivamente, muchísimas, este fin de semana, pero bueno, la recomendación, para el usuario del servicio, el abogado, crean el abogado, pero el abogado, también tiene que creer, en el usuario, y el usuario, necesita el servicio, pero el cobro, tiene que ser justo, proporcional, no podemos abusar, de la buena gente, de la buena fe, de los usuarios, obtener solo provecho, para mí, no, es el provecho, para los dos, el que tiene la necesidad, del servicio, y yo que se lo brindo, pero en justa proporción. Bueno, ustedes, muchísimas gracias, por conectarse con nosotros, recuerden que tenemos, abierto el correo electrónico, alodoc, arroba telemedellín, punto tv, los invitamos, para que sigan conectados, con toda nuestra programación, hasta pronto. Chau.